El día de hoy iré a comprar videojuegos en algunas casas de empeño donde suelen salir las cosas un poco más baratas En esta ocasión con el objetivo de hacer una comparación en donde ustedes comentarán cuáles son mejores Si las casas de empeño en Guadalajara o en la Ciudad de México Creo yo, es una premisa bastante interesante Recuerda participar aquí abajito en los comentarios para salir en el próximo video Sin más dilación, enseguida ¡Comenzamos! Antes de seguir con el video, sé que muchos de ustedes como yo se gastaron muchísimo dinero en regalos Durante Navidad, Año Nuevo y las pasadas fiestas Y creo yo como ustedes que es hora de recuperarlo con creces Les quiero recomendar a All in Trade Que tendrá un evento festivo del Año Lunar en la plataforma En el cual nos ofrecen un montón de herramientas de negociación Incluyendo las acciones con más de 60 grandes empresas Para invertir a largo plazo, así como las operaciones súper rápidas Si eres nuevo en este mundo, All in Trade está preparado para atenderte Para empezar a utilizar la aplicación solo te tienes que registrar con el código de aquí de la descripción Y no solo obtendrás un bono de depósito si utilizas mi código de promoción Sino que también obtendrás una caja de botín gratuita Que acá entre nos podría ser un premio muy valioso Ahora sí, ¿qué esperas para registrarte en All in Trade y aprovechar el Año Lunar? Ahora sí, continuamos con el video Ahorita estoy aquí con el Mavis Y venimos a una casa de empeño Que vinimos el primer día, claro, que estuvimos aquí en Guadalajara Y vamos a ver si hay una oferta que encontramos de una Wii La vimos ahí hace tiempo Pero pues como no estábamos grabando ni nada Nada más nos centramos a curiosar Pues vamos a ver si ahorita sí la podemos encontrar Así que vamos para allá A ver, sí, gente de los comentarios que siempre comenta Ah, que el Xpector comprando todo bien caro Que su chingada madre Aguanten un poquito Siempre me hacen comentarios de ese tipo Pero quiero que se esperen Vean esta Nintendo Wii Cualquiera que la vea va a decir Está muy cara, 1500 pesos Verdaderamente no vale la pena Esto contando solamente lo que se ve tal cual en la foto Cuando nosotros venimos la semana pasada Tal cual en Guadalajara Nos dijo la señora que estaba atendiendo Que ahora no estaba Que los accesorios de allá abajito también los incluía Que eran una guitarra y una batería Que miren su precio Que voy a estar poniendo en la pantalla Este es su precio Y la Nintendo Wii incluía todo Vean, ahora sí le ven la oferta Aquí fue cuando me empezó a correr la duda ¿Verdaderamente lo incluirá? ¿Lo incluirá? ¿No lo incluirá? No sé Tenía muchas dudas Así que pregunte Y vean lo que pasó Ah, tengo una duda sobre la Wii Creo que viene Antía Me habían dicho que incluía la Pero La chava me ha dicho que incluía la batería y la guitarra Sí ¿Incluye esos dos? Sí, las dos Sí, me lo podría dar Y tengo una duda sobre los discos duros ¿Sabe de qué capacidad son? Ah, sí Estos son los discos duros Por los que yo pregunté Como pueden observar El disco duro de la derecha Es de 600 pesos Y el de la izquierda Tiene un precio de 500 O sea, 100 pesos más barato El disco duro Se le notaba Y una tarjeta Y se notaba bastante feo Pero la carcasa La funda Y todo eso Se veía bastante bien Así que eso levantó muchísimo Mi curiosidad Así que por eso Decidimos preguntarle a la señorita Porque la neta Muy neta En las casas de empeño Los discos duros Están muy sobrevalorados Y luego Un disco de 500 GB Cuestan mil pesos Y viceversa O sea, muy, muy caros Así que uno no pierde nada Con preguntar Quiero que vean La sorpresa Que nos llevamos ¿Este es verdad? Este también es de un tarabai ¿Y ese que estaba hasta allá? Este, de Jarcha ¿Qué? ¿Tres tarabai? ¿Qué? 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 ¿Me das esto? ¿Lo vas a llamar? Sí Ahora simplemente fue cuestión De llenar el papeleo Porque sí Comprar en las casas de empeño A veces es un desmadre Que te piden Que tu nombre Que tu apellido Que tu INE Sí te piden bastantes cosas Así que ya solo tuve Que llenar todos esos papeleos Ahora Nos desplazaremos Unos cientos de kilómetros Hasta una casa de empeño En Ciudad de México Y vamos a comparar Las ofertas que hay Ustedes digan en los comentarios ¿Cuál es la mejor? Así que vamos para allá Gracias ¿Qué pedo güey? ¿Cómo viste esas compras? Pues Creo que andan por sí solo güey Ve Mira Ah perro O sea La neta Estuvo muy chetado güey Siempre digo Esta fue la mejor compra de empeños Y creo que este La volví a superar El video pasado La neta Muy cabrón ¿Cómo viste ese disco duro De tres cerras güey? No mames Me quedé así como el pedelote ¡Qué genial! ¡Qué genial! No digas mamadas ¿Eh? A ver ¿Crees que aquí quepa todavía algo? Pues Es a lo mejor güey ¿Para eso que te da eso? De aquí no Ah tan chido ese güey ¿Qué es un Xbox o qué es? Eh ¿Un bar? ¿Qué es eso? ¿Lo compraron güey ahorita? Sí ¿A furar? ¿Cuánto salió güey? Eh 1500 1500 No Con todo eso Todo bien Yo compré en la vida un Play 3 güey Fíjate Me salió el 1700 güey Yo estaba viendo Todo eso Pero Estaba mejor esa madre ¿Eh? Sí Cambocitos No sé que tanto sea Les dieron La guitarra Oh mames Tiene alguien barato Sí Y ahorita ¿Qué van a hacer? ¿A jugar? Yo creo Vamos a la vida Miren este cabrón 1044 Esa güey ¿Qué dice? ¿No la llamo? Sí está güey Sinceramente Nunca creí encontrarme Esta Nintendo Wii U En estos precios Ya porque actualmente Está sufriendo el mismo efecto Que la Playstation Vita Por lo mismo De que fueron olvidadas Por sus compañías Por sus creadoras Están subiendo de valor Ya que la comunidad Las libera Y todo ese show Y actualmente Las encuentras un poco más caras Que hace algunos años Y en específico Esta Nintendo Wii U Blanca Es un poco difícil De ver en cualquier lugar Y no se digan Los tianguis De plano Las Nintendo Wii U Son muy escasas Así que obviamente Por este precio Tan bajo Me la tenía que llevar Y espérense tantito Que aparte Traía sorpresas La neta Esto se está poniendo Muy cabrón Como pueden observar La consola Traía dos juegos Yo dije que me la llevaba Así tal cual Con su mando Y ya Porque ya era una oferta Aunque no trajera juegos Ni nada Y vaya sorpresa Que me llevé Traía dos juegos De Wii U Que aparte Era uno Un buen título Que sería el Mario 3D World Y algo Super random Traía aparte Un Wiimote Un Wiimote ¿Por qué? ¿Quién sabe? No, sí lo sé Es retrocompatible Con la Wii Aparte de los discos Y demás O sea de que aparte Me traía un Wiimote Me traía el mando Dos juegos No sé Era una completa oferta Muy pendejo Si no me la llevaba Y les adelanto Que de la Wii U No habrá ningún tipo De calación Porque sí En la casa de empeño Me la dejaron calar De los juegos De tal cual El control En sí me la dejaron Calar perfectamente Eso habla muy bien De las casas de empeño Y esto ¿Saben por qué lo hacen? Porque las cosas De la casa de empeño No tienen garantía Uno pensaría que sí Pero no No, no tienen nada De garantía Así que te dejan A ti checarla Unos minutillos Ahí lo que tengas Que verle Y si te animas Llévatela Y si ves un fallo Pues no te la lleves Hácelo saber Que está descompuesta Y incluso ellos La van a bajar de precio Hay un consejillo Si le notas unos errores Incluso puedes regatear En las casas de empeño Ellos pueden bajarte Los precios Solo es cuestión De que tú veas la falla Veas ahí cómo Que le puedes bajar Que le veas los detalles Y les hagas una propuesta Ahora sí Concluimos con las ofertas Del día de hoy Así que vamos para casa Algunas horas después Ay bros Miren nada más Todas las cacerías Que hicimos el día de hoy En esta ocasión La neta es que Nos fue bastante bien Y esta güey No viene solita Miren todo lo que incluía Yo digo que fue Una muy buena oferta Este video lo hice Con una finalidad De que ustedes voten Que casas de empeño Son mejores Las de la Ciudad de México O las de Guadalajara Cada una tiene Lo suyo Y sus distintos precios Así que aquí Los escucho en los comentarios Y les voy a dar Una muestra De estas consolas Esta es una Wii U Que nos incluyó Estos dos juegos En perfecto estado El Super Mario 3D World O mejor conocido Como el Mario Furro Watchense Y el Lego de Hobbit Que la neta Pues es un juego Bastante genérico Cada uno de estos juegos Tiene un precio De alrededor 350 pesos Cada uno No están tan caros Pero tampoco Tan baratos Nos incluyeron Sus cables Fuenta de alimentación Cable de video Y todo Además de la consola Y la cosa más rara Que hay Tal cual como diría Carlos Vallarta Técnicamente No hay nada de malo ¿No? Pero pues como que Algo no cuadra ¿No? Este Wiimote No tiene nada Que hacer aquí Mirenlo Es un Wiimote Es de la Wii Pero pues nos lo dieron Y pues Algo así No se rechaza Así que debe estar En perfecto estado Nos incluyeron El Gamepad De la Wii U En perfectas condiciones Vean el estado Yo digo Que está perfecto Vean Chulada Es bellísimo No creo que haya sido Abierta Sinceramente Y algo que me di cuenta Un poquito después Es de esto Vean Chin Tarán Memoria De 32 gigabytes Watchense Muy bien Premios dobles Esta memoria La traía La Wii U Así que se la voy a dejar ahí Para ponerle Algunos juegos Ya saben Para ponerle juegos De manera legal Ahí ya tenemos La memoria Y una memoria De estas De 32 gigas Tiene un precio De aproximadamente Es de las cambas Me atrevería a decir Que unos 150 pesos Más o menos Así que pues También no está Bastante bien Esta Wii U En la casa de empeño Me costó Mil cuatrocientos pesos Es sinceramente Un precio de risa ¿Qué dicen? ¿Fue buen precio? ¿Fue mal precio? Yo les voy a dar aquí Un precio de internet Ya sabrán Si basarse en él Pero pues ahí está La Wii U Como pueden ver Aquí en la captura De pantalla Están alrededor De tres mil novecientos pesos Casi doscientos dólares Ahí estará la conversión exacta Sinceramente Está bastante bien Y ese precio Lo dan sin los juegos Sin el remote Que ahí venía Lo dan sin nada Simplemente cables de video Cable de alimentación Y ya Y su gamepad Claro que sí Porque este Básicamente Pues es como otra consolita ¿No? Pues tiene su pantallita Y todo Obviamente Este no sirve sin este Pero pues En sí Lo debe de incluir Ustedes que dicen Sinceramente Yo creo que es una De las mejores compras Que he hecho Y funciona a la perfección Como pudieron ver Nos dejaron calarla En la tienda Lo que hacen Muchísimas casas De empeño Lo calamos Le dimos ahí Sus revisadas Y funcionó De diez La otra consola Que compré Fue la Wii Veanla Es la versión Que es retrocompatible Con Gamecube Aquí tenemos Sus entrados Así que es una buena versión Si algún día Van a comprar Ustedes una Wii Traten de comprar Esta versión Porque Pues es retrocompatible Con Gamecube Y además Pueden poner ahí Sus controles Está bastante Buena esta versión Algo que me dio Mucha curiosidad De esta consola Que posiblemente Sea la cacería del día Watchense Puede que esta consola Tenga una estética De diez Porque miren Tiene protegida Yo no entiendo Por qué Vean Todas las Wii Traen estas protecciones Banda Cuando vienen de fábrica Creo que no Pero esta Si venía Y viene perfectamente Forrada Vean Viene saliendo Una Wii En perfecta calidad Básicamente Todas las manchas Que tienen estas cosas Es esto Yo diría Que es muy buena cacería Porque sacamos una Wii Con muy buena estética Vean Estoy quitando Estas cosas La estética Que está agarrando La consola Tiene una estética Bastante buena Eso lo faltaría Limpiarlo Miren Se está quedando Un poquito de rezados Pero no muchos A ver si se alcanzan A ver en la pantalla Miren los rezagos Que está dejando Ahora Una sección Que tanto les gusta Bienvenidos A Xpector Te la enseña Mis ojos Mis ojos O bueno Te enseña ¿Verdad que te engañé? Para quitar Este tipo de rezagos Vamos a tratar De enfocarlos Miren Aquí están los rezagos Que deja el pegamento Si son muchos Se veía que eran pocos Pero si son bastantes Con este producto Que yo compré Ahí se llama Quitagoma No es anuncio Ni nada Pero pues lo venden En todos lados Vean lo que vamos a hacer Vean Vamos a poner un poquito Aquí Poquito No mucho No mucho Poquitito Así Nada más Una gotita Un lleguesón ¿Qué? ¿Qué? Vean Ahí se está viendo Vamos a pasarle el trapito Vean Se van como por arte de magia Así como pinche infomercial Me salió mago el wey Alcanzan a notar Esa suculentosidad ¿Ven? Y así Simplemente limpiamos La consola con esto Voy a tratar de De hacerlo mejor No se va a ver ahorita El enfoque tanto Pero Lo voy a hacer Y ahorita les enseño El terminado Si tienen consolas Con terminados así De que les pegaron Alguna estampita Y tienen pegamento Y tienen todo eso Háganle esto Comen un quitagoma Y van a quitar todo Eso ya Son manchas Que tiene la consola Como tal Vean Ahorita le vamos a quitar Vean Ya como quedó La limpieza Si ustedes Tienen alguna consola En casa Que tenga este tipo De terminados Que tenga pegamento Porque la encontraron Con estampas Y desmadres Compren estos productos Porque la neta Les van a ayudar Muy cabrón Así que miren Ya de como quedó Así está Pues un video rapidito Esta consola Nos la entregaron Con todos los accesorios Vean Aquí está lo que sería Su remote Esa cosa no así Porque la trae tan larga Déjate de puterías Huasteco Pero bueno Aquí tenemos Lo que sería El Nunchuk Tenemos Tenemos La antena Tenemos El eliminador Tenemos El cable de Viro original Tenemos Absolutamente Todo Y obviamente Por lo que Compramos La consola ¿Por qué Compramos Esta Wii? La compramos Porque incluía Estas cosas Que son Lo que sería Una batería Y sería una guitarra De la marca Actec Esa marca Actualmente Hace cosas muy Diferentes A lo que hacía En el pasado Como accesorios Para consolas Este accesorio Que están viendo Acá De Guitar Hero Es compatible Con muchas consolas Entre ellas La Wii La Playstation 3 La Playstation 2 Y Xbox En si es compatible Con casi todo Y ya que la traía La Wii Dijimos Pues bueno Pues vamos a llevárnoslo Este accesorio Tan solo Si tu lo buscas En internet Llega a costar Aproximadamente 2 mil pesos Que son 100 dólares Y es mucho menos De lo que nos costó Con toda la consola Se podría decir Que compramos esto Y nos trajo Una Wii Completamente gratis Estas son las pequeñas cosillas Que diferencian A una casa de empeño Con los tianguis Ahí nos hubieran vendido Todo por aparte Y todo este show Y tal Pero aquí tuvimos Y corrimos Con la suerte De que esto Venía así En la liquidación Tal cual ya incluía Lo que serían Las guitarras Incluía todo Absolutamente A un muy buen precio Quiero que digan En los comentarios Hasta aquí Como ven ustedes El asunto Quien gana La Wii U O la Wii en oferta Costaron básicamente Lo mismo Pero esto Nos trajo la guitarra Y nos incluyó todo Ahí pues para El sobrino La sobrinita El hijo La hija Pues lo notaba Vino bastante bien Y ahora La sorpresa De sorpresas El disco duro De 3 terabytes ¿Vieron? ¡Tarán! Ya está completamente Desarmado ¿Y esto por qué? Esto fue lo que más Nos intrigó Ustedes vieron Una tomita Que van a estar viendo Por acá Que cuando vimos Costaba 500 pesos Y no traía la capacidad Por ningún lado A diferencia de los otros Que si decía Que era de un tera Que era de tanto Y costaban más caros ¿Por qué el de 3 teras Costaba más barato? Ahorita les explico Cuando lo compramos Nos dijeron Que no tenía garantía Y que no sé qué Que no lo podían probar Y la madre Y pues nosotros Nos sacamos de onda Porque se veía Bastante bien el disco Y de 3 teras Era una completa locura 500 pesos ¿Saben qué era Lo que le fallaba Este disco? Era esto Esto Es el piche adaptador Que lo hace De SATA USB Tampoco servía El mugroso cable este Ese cable que están viendo Tampoco le sirve A este disco duro Entonces Tú conectabas este Se podría decir Que adaptador Lo alimentabas Con su corriente Lo conectabas Y no lo reconocía El disco Ni siquiera arrancaba Así que Pues tuvimos que Limpiarlo Le hicimos algunas cosas Lo apretamos muy fuerte Y empezó a funcionar Ya después De que empezó a funcionar Nos dimos cuenta Que no servía el cable Así que conecté Un cable normal aquí Por una entrada tipo C A una laptop Que yo tengo Y funcionó de 10 El disco duro Estaba jalando al 100 Les voy a dejar este clip Y bueno men Como pueden observar Aquí está el disco de 3 teras Ya está ensamblado aquí En la PC del Mavis Véanla Van a ver este video En su canal Le damos aquí En inicializar disco Seleccionamos Le damos aceptar Y nos va a decir Que le demos formate Y todo eso Vamos a darle un nuevo volumen simple Lo dejamos todo tal cual Le ponemos aquí Algún nombre Que quieran ponerle Vamos a ponerle 3 terabytes Formateando y listo Como pueden observar Ya está completamente Utilizable Para que se puedan poner videos Y todo el show Tenía un clip Donde lo desarmaba Y le ponía El Crystal Disk Y eso Pero se perdió Por alguna extraña razón Lo perdí Lo eliminé Pero pues ahí Tienen este clip Este disco duro Se fue a la computadora Del Huawei Porque ya no tenía Almacenamiento Entonces se lo pusimos Internamente Y está funcionando De 10 Tiene aproximadamente Una semana Que está funcionando bien Entonces este disco duro Tiene aproximadamente Una semana y media Un poquito más Que está en la computadora Del Huawei Y si está funcionando Al 100% En si pues Simplemente hicimos Esos arreglos Y ya tiene rato Funcionando Obviamente le hicimos Un Crystal Disk Y aparte Nosotros checamos Los sectores dañados Y no tenía nada Tenía muy buena vida útil Y sinceramente Por un precio De 500 pesos Sentimos que estuvo Bastante bien Les digo Estas son las sorpresas Que uno puede esperar En las casas de empeño La verdad La mayoría de cosas Están funcionando allá Y 3 teras Este me lo quisieron vender Porque no funcionaba Para ellos Ellos simplemente Lo utilizaban Como USB No sabían Que se puede desmontar Que se le quita el case Y se ocupa internamente En una consola O con otro adaptador O en una consola En una PC O con un adaptador Y se ocupa externo Con otro adaptador Diferente No sabían eso Y decidieron rematarlo Ya después de eso Me dijeron Que no tenía garantía El disco duro Y que ya no podía Reclamar por él Pero pues Por 500 pesos Valía bastante El riesgo Quiero que me digan Aquí en los comentarios Sean bastante sinceros ¿Qué compras Estuvieron mejor? Las de la Ciudad de México Que fue esta Wii U Tal cual Una oferta de 1400 O las de Guadalajara Que también ya salió Otro video Y aparte Pues tenemos esta compra Los invito a dejar Dejar su comentario Aquí abajito Y yo pues Voy a estarlos leyendo ¿No? Para saber Que les gusta más Los empeños de allá Los empeños de acá ¿Cuáles más valen la pena? Igual y pronto Me lanzo a Guadalajara Darme un rol A más casas de empeño Sin más dilación Recuerden que yo soy Expector Y que el dios De esta basura Mi compa Es el Wawis Igual su canal Aquí en la descripción Y nos vemos Hasta la próxima Dejen su comentario Hasta otra ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En la suya Si lo llenaron De esclavos